Iniciamos buenas noches Llegó la Fania Animo señores Suavecito Fania, 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 Fania Las ampolladas de los que bailan bonito Fania 97 Y que arranca yo Fania Fania 97 Todo listo ya Animo señores Llegó mi compadre chica Su amor prensito Su pequeña mía Llegó padrinito Los muñecos de la cinta Impresionante Animo Fania 97 Animo señores Todo listo ya Animo Fania 97 Esa noche Para el lindito de parte de Pichy Los treinta compadres Bienvenido soy Para mi compadre Lonas Fania 97 Para la pequeña Pani Huesos sabrosas Huesos sabrosas En el nil de Richie Los treinta compadres De la maldita Bichita De las tres y las diez El famoso Chato y el diván El novo Huesos sabrosas Huesos sabrosas Fania 97 Huesos sabrosas Huesos sabrosas Los pelones de Cerrito Para Lupe Para el Toro y Ale Chucky Chato El Toximona Y se me con la Pania Llegó mi copa de Flory La banda de Choc Se me con la Paya La banda seguidora Número uno De la zona muy conocido Y se me con la Pana Nove 7 Vale Chico Abril Martín y Juan Es que los Richard La banda que partó Si hace Pania 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 Y el famoso Sigue, rique, va Sigue, rique, va Como padrino Llegó la Pania Papi Dice Pania 97 Hice noche Chamacos maquillones Para el nuevo hechurro El chato y el diván Amadito Vamos a obedecer El oso Aguedito La familia vecina De la 13 a la 10 El accionador El tópico De la 2 La banda Sabrosa Para el sicario De la 14 Se me con la Pana Paradísimo Dragón Santiguetito El famoso Ladito Ahora Luce y un capullo Carro 57 El famoso Cabo y Piqui La corre La bajo El papá no es Gerardo Al cocino Socoranita El famoso Seba La carriera La famosa Coneguita Salida Siempre presente No vale 97 Pania 97 Impresionante Y peguen el sabor Mamosos chicles El pato Ahora Chubis Para la pucha Y chico Y en la tosita Oje Para ellos La fiebre Fantasma No pase con el Tiempo de amor Se va No baila conmigo Tornuca Y que le compremos A 10 y 10 Porque sea El famoso Strickler Bueno Para el famoso Oso Somos la bella Mini Candidas de cristal Y el barrio Impresionante ¿Para ese ese? Pania 97 Para mi No vale El billón Siempre Pania 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 Y el famoso Cheque, reque, va Cheque, reque, va No Pania Pania 97 La bella Cinco estrellas Los goñacos De la fila Para el beque roque Amoso para el bichito Siempre con la patria Internacional Ya venimos Ya llegamos Y en la calle Un monte Siempre representamos Para el bocuna Para los peces latinos Chilito Jalancito Y el estado De los bandidones Sonido Bandando Buenas noches Feliz cumpleaños Para Andy Y todos sus amores Con el famoso Con la vida Jenny Amor Impresionante Tras el dupli De la luz Mojitos Bonitos De Sosa Quizás De Fuente Romero Vargas Espillo Ese pastrino Siempre Pania 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 Y el famoso Sigue Riqui Pán Sigue Riqui Pán Y el otro Famoso Porque al padrino No le da pena No le da pena Decir Pania 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Todo liso ya Sigue